Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un factory reset o borrado general a un teléfono marca ZT el modelo es el Blade A3 2020 para hacerlo tengan en cuenta que toda su información se va a borrar y no podrá recuperarse para lograr tal método también el teléfono debe estar 100% apagado y vamos a presionar primero y sin soltar el botón de bajar volumen sin soltar en seguida presionamos el botón de encendido sin soltar cuando encienda solamente soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de bajar volumen soltamos el botón de encendido o power y continuamos presionando el botón de bajar volumen y soltamos botón aparece este menú oculto con el botón de bajar volumen bajamos a la opción llamada WIPI data factor reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra yes y tocamos botón de encendido y comenzará el reseteo listo ahora vamos a bajar a la opción llamada WIPI cache partition y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra yes y tocamos botón de encendido listo gente aquí ya hemos terminado aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo botón de encendido listo gente si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima